El día que Totti demostró ser un verdadero capitán. En la Serie A, la Roma perdía 1-2 contra la Sampdoria en el primer tiempo. Sin embargo, el partido fue detenido por una fuerte lluvia. Todos los jugadores se fueron a los vestidores, con excepción del capitán Francesco Totti, quien no era titular en ese partido y aún así decidió quedarse a calentar en medio del diluvio. Poco tiempo después, se reanudó el encuentro y Totti entró a la cancha en la segunda parte, logrando algo increíblemente épico. Al minuto 61, dio la asistencia para el gol del empate y en la última jugada del partido, se marcó un penal a favor de su equipo y no dudó en patear desde el punto penal, logrando marcar el gol de la victoria y convirtiéndose en un verdadero héroe. ¿Hay mejor capitán que Totti?